No le cuentes a la gente, no le cuentes a la gente lo que pudo suceder Pues te faltan muchas cosas, pues te faltan muchas cosas, para que seas mi querer Búscate otra que te aguante y ojalá te vaya bien No se va a poder, no se va a poder, que de mis caricias tu pruebes la miel No se va a poder, no se va a poder, que de mis caricias tu pruebes la miel Ya no te hagas ilusiones, ya no te hagas ilusiones, que ya pude comprender Que a todas les das entrada, que a todas les das entrada, para hacerlas padecer Yo por eso me resisto a entregarte mi querer No se va a poder, no se va a poder, que de mis caricias tu pruebes la miel No se va a poder, no se va a poder, que de mis caricias tu pruebes la miel